El día de hoy, gracias a Cover Shop, vamos a preparar... Cake Box, a petición de Alejandra Zafari. Veamos cómo se hace. Lo primero que vamos a realizar es rociar nuestro cake y le vamos a agregar nuestra cobertura semi amarga de Cover Shop para que le dé untuosidad a nuestra masa. Luego formamos unas bolitas y las vamos a llevar a refrigeración por 15 minutos. Una vez congeladas nuestras bolitas, vamos a introducirle nuestros palitos de cake box. Por otro lado, a baño María, vamos a derretir nuestro chocolate Cover Shop. Una vez derretido nuestro chocolate, vamos a introducir nuestras bolitas de cake box, las retiramos, vamos a decorarlas con nuestras grajeas de colores y las dejamos enfriar. Este es el regalo perfecto para esa persona especial, estos deliciosos cake box. A petición de... Alejandra Zafari. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.